¿Tú? Dilo, un pedo. Oye, soy adicto a las mujeres. Me bendicieron con este don. Soy atentivo, soy de lo mejor. Soy adicto a las mujeres. Me encanta tenerlas, gozar tus placeres. Yo soy el hijo de la tentación. No me resisto, me gusta la acción. Disfruto correr muchos riesgos. Pues lo prohibido me sabe más bueno. Y hay quienes se mueren de envidia. Al saber que yo soy el que les fascina. Me se completó el Kama Sutra. Y estos movimientos como las tecitas. Tengo un buen talento en la cama. Una vez que prueban se quedan con ganas. Las hago sentir en el cielo. Soy considerado el hombre más experto. Por mi entre todas las damas. Soy la tentación. Esto tengo y más merezco, mija. Grupo R. Me bendicieron con este don. Soy atentivo, soy de lo mejor. Soy adicto a las mujeres. Me encanta tenerlas, gozar tus placeres. Yo soy el hijo de la tentación. No me resisto, me gusta la acción. Disfruto correr muchos riesgos. Pues lo prohibido me sabe más bueno. Y hay quienes se mueren de envidia. Al saber que yo soy el que les fascina. Me se completó el Kama Sutra. Y estos movimientos como las tecitas. Tengo un buen talento en la cama. Una vez que prueban se quedan con ganas. Las hago sentir en el cielo. Soy considerado el hombre más experto. Porque entre todas las damas. Soy la tentación.